Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos. Estamos listos con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Destacamos en la imagen satelital, precipitaciones que se hacen presentes hacia el centro, el sur y buena parte del oriente y del sureste del territorio nacional, así como hacia el Golfo de México, esto generando nubosidad densa gracias a una corriente en chorro, ahora bien, hacia el norte, noreste y hacia el occidente del territorio nacional. Gracias a una vaguada que se encuentra desde la altura, estará generando chubascos y tormentas eléctricas, incluso la nubosidad densa estará predominando. Ahora bien, para el transcurso de este jueves aquí en la Ciudad de México, nos espera un ambiente moderadamente fluido al inicio de la jornada, incluso la llovizna de manera ocasional no se descarta. Le reitero, esto al inicio de la jornada del jueves, ya la máxima alcanzará hasta los 21 grados con un cielo medio nublado, viernes y sábado, ya fin de semana un cielo completamente soleado y esperamos que la máxima alcance entre los 22 a los 23 grados. Para Guadalajara un cielo completamente soleado, 24 como máxima, estas condiciones de un cielo soleado o parcialmente soleado se extienden hasta el viernes y el sábado donde la máxima oscilará entre los 24 a los 25 grados. Para Monterrey un cielo nublado, 24 a 27 como máxima para este próximo viernes y sábado. Ya es el fin de semana donde esperamos que las condiciones se recuperen, despedimos las precipitaciones y las condiciones estables se estarán haciendo presentes. Ahora bien, en el centro y sur de la República Mexicana, Huatulco y Acapulco, 32 a 33 como máxima para el día de mañana, un cielo completamente soleado. La llovizna de manera ocasional no se descarta para Oaxaca y Cuernavaca, 14 como mínima y la máxima oscilará entre los 21 a los 24 grados. El León un cielo soleado, 10 como mínima, máxima de 24 grados el día de mañana, viernes y sábado, fin de semana. Esperamos que la máxima alcance entre los 23 a los 25 grados. Para Puebla un medio nublado y lluvia al inicio de la jornada de este jueves, 8 como mínima, máxima entre los 15 a los 16 grados, viernes y sábado soleado, parcialmente soleado. Y continuamos con este ambiente frío al inicio de estas jornadas, 5 a 6 como mínima y la máxima alcanzará entre los 21 a los 22 grados. Para Toluca, nublado, variable y lluvia ocasional no se descarta, 7 como mínima, máxima de 12 grados, viernes y sábado, medio nublado, parcialmente soleado, un ambiente muy muy frío, 7 a 3 como mínima solamente y a la máxima oscilará entre los 18 a los 20 grados. Para Pachuca, nublado, variable y lluvia ocasional, considérenlo en sus actividades, 6 como mínima, máxima de 18 grados, viernes y sábado cambian las condiciones de un cielo completamente soleado, esperando una máxima entre los 20 a los 21 grados. En el noreste del país, hablamos de precipitaciones, incluso un poco de tormenta eléctrica, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico, máxima que alcanzará entre los 24 a los 22 grados. En el norte del país, continuamos con estas condiciones muy frías al inicio de este próximo jueves, saltillos, atacas y aguas calientes, 0 a 5 como mínima, ya la máxima oscilará entre los 20 a los 18 grados. La llovizna de manera ocasional para San Luis, se estará siendo presente en el transcurso de este próximo jueves, con 20 grados como máxima. En Tijuana, un cielo soleado, 6 como mínima, máxima de 16 grados, viernes y sábado soleado, parcialmente soleado, alcanzando una máxima entre los 16 a los 15 grados. Para Ciudad Juárez, un cielo soleado, 11 como mínima, máxima de 14 grados, viernes y sábado continuamos con este ambiente muy frío, hay que abrigarse para este próximo viernes y sábado. 1 a 2 como mínima, ya la máxima oscilará entre los 14 a los 11 grados. Para Torreón, esperamos un cielo soleado, 22 como máxima, viernes y sábado, 6 a 4 como mínima, y la máxima alcanzará entre los 24 a los 22 grados para estos próximos dos días. En Chihuahua, un cielo soleado, menos 2 como mínima, máxima de 18 grados, viernes y sábado. Se descarta la probabilidad de precipitación, pero continuamos con este ambiente muy frío, un cielo completamente soleado para estos próximos dos días, menos 2 a 2 como mínima y la máxima alcanzará entre los 20 a los 15 grados. Es el pronóstico del tiempo, que pasen muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo para saber cómo están las condiciones del día de mañana jueves aquí en Tampico. Tenemos una mínima de 16 grados, máxima de 24, un cielo medio nublado, y la lluvia de preferencia al inicio de la jornada de este próximo jueves se estará haciendo presente. Ya sabe que el reporte completo se lo damos más adelante. Quédense con nosotros. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a acompañarlos. Estamos listos a esta hora y de este lado del estudio, ahora con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Y es que lo más relevante y lo que hay que destacar en la imagen satelital son precipitaciones que se hacen presentes favorablemente hacia el centro, el sur y buena parte del oriente y del sureste de la República Mexicana, así como hacia el Golfo de México, esto generando nubosidad densa, un viento del norte se estará haciendo presente y ya le comentaba, la lluvia estará predominando. Ahora bien, hacia el norte, noreste y hacia el occidente del territorio nacional, esto gracias a una vaguada que se encuentra desde la altura, generando precipitaciones de manera dispersa y la nubosidad o un cielo medio nublado se estará haciendo presente. Mientras tanto, para el transcurso de este próximo jueves, aquí en Tampico, ¿qué nos espera? Una mínima de 16, máxima de 24 grados, un cielo medio nublado y la lluvia al inicio de la jornada de este jueves se estará haciendo presente, considérelo para que esto no lo tome por sorpresa. Mientras tanto, para este próximo viernes, sábado y domingo, ya fin de semana, las condiciones estables y muy favorables estarán haciendo presentes. Aprovechar este fin de semana si tiene alguna actividad pendiente al aire libre, podrá hacerlo con muchísima confianza. 17 a 15 como mínima, ya la máxima se recupera hasta alcanzar entre los 26 a los 19 o 20 grados para estos próximos tres días. Ahora ya finalizamos el pronóstico del tiempo con los municipios en el estado de Tamaulipas. El día de mañana, Nuevo Laredo, 11 como mínima, máxima de 23, lluvia de manera ocasional al inicio de la jornada de este jueves. Para Mante, un cielo completamente nublado, 13 como mínima, máxima de 20 grados. Matamonos, Reynosa y Ciudad Victoria, esperamos que la lluvia e incluso la tormenta eléctrica se esté haciendo presente. 15 como mínima, a 11 grados, ya la máxima se oscilará entre los 22 a los 23 grados. Ese es el pronóstico del tiempo, que pasen muy buenas noches.